El gobierno de Estados Unidos reiteró a todas las partes en Venezuela que se abstengan de la violencia. Esto tras los ataques ocurridos este martes en Caracas contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un portavoz del Departamento de Estado indicó que Estados Unidos continúa rechazando cualquier tipo de violencia en Venezuela. Sin embargo, reiteró su condena sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.